¿Por qué te acompañamos? Porque estamos contigo. Porque te aconsejamos y te entretenemos. Porque somos mujeres primero. ¡Bravo, bien! ¡Bien! Marzo, terminó marzo, acá, acá. Me desperté y ya sentí el golpe. Yo también. Me desperté un poco averiada hoy día. Por culpa de marzo. Sí, me desperté porque dije, chuta, es marzo, va a haber tacos, la gente, colegio, universidades. Y hay niños que esperaron al colegio. A nosotros nos toca la próxima semana, el lunes. A mí me tocó, no, mentira. Oye, déjame decirles que si llegó marzo y la golpeó marzo, pucha, que me hace bien marzo, chiquilla. Sí, como que sacamos un avance de temporada. Es un buen chileno, bastante rica. Mira, hasta el turno de la vía, ¿no? Pasaron cositas cuando oí él. De hecho, yo llegué en la mañana y Paulina estaba en camarines. Y como que yo me demoré para decir... ¡Miren esas piernas! ¡Mírala, Pauli! ¡Mírala, Pauli! Sí, como sacando cositas. Mira, vuelta. Oye, dale leche, leche. ¡No! Esto es como avance de temporada, ¿no? No, avance de temporada. No te muevas, ya, no me muevas. Catalina Pulido luce un vestido en tonos negros. Yo lo voy a comentar. Un vestido florido de manto. En tonos negros, flores de colores, que muestran que la primavera está eternamente en el cuerpo de Cacapuna. Que muestran la alegría, el buen momento. ¿Por qué están felices? Lo vamos a aportar más adelante. ¿En serio? Sí, se lo vamos a aportar. ¿Y nuestra Cami? Yo me caí hoy día. Pucha, se me arrajó el pantalón. De nuevo. Un peor de mi hijo me caí yo. A mí me gusta marzo. Yo estoy de cumpleaños en marzo. ¿Qué día? Así que alébrense en un día de 22. Par de patos. ¿Y cuánto cumple? ¿Cami cuánto cumple? 25. ¡Oh! Oye, tú viste 25 años. Oye, para todos los fanáticos de Camila, Camila si es linda en televisión, es 100 veces más linda. ¡Es rica! ¡Es rica! Es rica. 100 veces más linda. Así que aplauso del estudio para las mujeres primero. Están guapísimas como nuestras amigas en la casa también, que sé que están muy, muy bellas. ¿Y tú también? ¿Por qué te vienes a desfilar? Oye, sí. Yo me puse lo primero que encontré. ¿De qué haces? No, como que la cumple. Por favor. Ya. A mí no me gusta desfilar, ¿ya? ¡Ah! Oye, vamos a cocinar. Bendito eres entre todas las mujeres, mi rey precioso. ¿Qué me gusta el final de hoy? Ah, sin nada que ver. ¡Guaitos! Mientras tú revistas las noticias, yo le hago los guaitos a mis hijos. Eso. Perfecto. Vamos a revisar las noticias y vamos a revisar el diario La Cuarta, que trae justamente como portada de su sección de espectáculos, Loreto, bota lo malo a puro ejercicio. Acá estamos viendo a Loreto Aravena, que ayer fue a un evento deportivo de una marca de la cual ella es embajadora. Así es, una marca deportiva. Una rutina de ejercicio. Ella habló un poquito de cómo ella se mantiene tan bien. ¿Por qué los amigos de La Cuarta dicen que bota todo lo malo? Porque ya la semana pasada, también por los ágiles del diario POP, nos enteramos, Paulina, Cata, Camila, del mal momento que ha habido Loreto Aravena. Todos sabíamos que ella estaba, lamentablemente, separada, que había terminado su relación. Pero a través de los amigos de La Cuarta nos enteramos que el 14 de junio del año 2016, Loreto Aravena interpone una denuncia en contra del que es su expareja en este momento, ¿cierto? No sabemos el proceso legal. Donde habla de violencia psicológica. Algo que a todos nos impactó mucho. De hecho, ella relata que tenía que seguir, a pesar de que se había separado hace dos meses, de si estamos hablando de abril aproximadamente, se había separado de su pareja. Y ella decía, por mi trabajo, en ese momento yo estaba grabando la teleserie Preciosas, tenía que... Su ex cuidaba a su guaguita. Cuidaba a su hija, se juntaba. Yo no, porque la hija de los dos, obvio. Por supuesto, ahí había una buena relación en pro de la hija, pero dice que un día llega ella al departamento y se encuentra con que el televisor, uno de los televisores que tenía en su hogar, está bañado. Entonces ahí Loreto empieza a pedirle explicaciones. Y textual, dice la denuncia, cuando le pide explicaciones, él comienza a insultarla con palabras groseras, menoscabándola en su calidad de mujer y en su calidad de madre. Razón por la que realiza la presente denuncia. Esta denuncia que fue presentada el 14 de julio del año 2016. Pero yo tengo una pregunta, Maikelin. Catita. ¿Por qué es pública esa denuncia si se supone que todo lo que es de tribunales de familia es privado? No se puede saber, digamos. ¿Por qué se filtra? Tu pregunta es tremendamente importante, porque no solamente se filtra la información de que existiría una denuncia por violencia psicológica. Acá se filtra el documento, se filtran extractos de documentos. ¿Qué es a lo que me refiero? Yo lo comentaba, lo conversábamos ayer o el lunes en intruso, y yo lo comentaba, me parece tremendamente extraño. Tremendamente extraño, porque para que la gente sepa en su casa, Pauli, tú que hemos remortido en el mundo de la farándula, uno puede entrar a las causas civiles solamente con el RUT. Uno pone el RUT de la persona y aparece, no sé, Paulina Rojas robó en un supermercado, por ejemplo. Sí, pero... Catapulido hizo escándalo en la vía pública. Pero las causas familiares no aparecen. Entonces, por lo general, y no estoy diciendo que este sea el caso, por favor, pero por lo general la explicación que uno le da cuando se filtran ciertos antecedentes de familia es que o lo filtró el abogado, no estoy diciendo que sea el caso, estoy dando hipótesis, o alguna de las partes. Yo no sé por qué se filtra o cómo se filtra. O a lo mejor alguien que trabaja en el tribunal. O a alguien que trabaja en el tribunal. Claro, es un poquito complejo. Yo lo único que sé es que esto se filtró el día anterior, le llegué la información al diario La Cuarta, el día anterior de la portada, estoy diciendo, muy tarde. Yo, de hecho, mira, les voy a contar como un cagüín de pasillo. Cuenta, cuenta. Yo sí que ya estaba, el día previo estaba en el O'Higgins, ¿cierto? En el hotel en Viña del Mar. Y de repente veo al director de La Cuarta, Sergio, que le mandaba un gran saludo, hablando por teléfono, dándose vuelta, esto tipo, cinco de la tarde. El cierre del diario Pop es seis de la tarde, seis y media. Él se da vuelta y decía, sí, eso tenemos que llevarlo en portada, eso es un buen golpe. Y claro, al otro día nos encontramos con el golpe noticioso de Loreto Aravena y la gran pena. Esta pena que llama la atención, Pauli, porque nosotros habíamos visto una Loreto incluso desde que se separó con un semblante súper distinto. No sé si lo compartís conmigo, Habíamos hablado de que ella incluso tenía un accesorio nuevo en cada alfombra roja que existía en la sonrisa. Sí, yo creo que también ella entendió que al trabajar en televisión, al estar ejecuta en los medios, esto mismo que salga, que es en el, ¿cómo se llama? Embajadora de una marca de por qué dónde están los medios, tiene que tener también una relación más cordial con la prensa. Y ella, después de que se publicó esto del diario La Cuarta, publicó un tuit donde dice, con mi ex marido compartimos la crianza de nuestra hija en paz y armonía. No hay órdenes de alejamiento ni rondas de carabineros. Ella misma lo salió. A su madre que se hablaba de una orden de alejamiento. Yo compartí con Loreto y yo les comenté, como en noviembre fuimos a Pisco Elqui a hacer una cata de Pisco, digamos, y ella fue con su hijita y con su mamá y sabéis que me llamó la atención lo relajada que estaba, lo bien, me comentó que ella no estaba con su pareja, que se habían separado, pero ella estaba súper como relajada. Me encantó, sí, estaba tranquila, estaba feliz. De verdad que me llamó la atención lo maravillosamente feliz que estaba. Puede ser este el caso, Cami, de repente nosotros vemos muchas mujeres que mantienen una relación y que no están cómodas. Siempre hemos hablado de que las mujeres hacen el duelo de manera previa, ¿cierto? Los meses anteriores, qué sé yo, y como que se libera y se libera con esa sonrisa, se libera con una simpatía a la prensa que no es común en Loreto Aravena. Nosotros todos los programas de espectáculo y los matinales debemos tener archivo de 100 cuñas de Loreto Aravena que no quiere hablar con la prensa de Loreto Aravena sin sonreír de Loreto Aravena muy serio porque además ella siempre ha cuidado mucho su vida privada, no la ha querido exponer. Pero en este caso desde que se separó me da la impresión de que ella como que se libera, empieza a disfrutar un poco más la vida. Sí, yo también sentí eso, pero ponte tú con respecto a la denuncia, quizás fue el único hecho que la incitó a poner esta denuncia pero está bien porque así previene. No sé, pero con lo que está haciendo ahora con lo del deporte encuentro que es una súper buena terapia porque de verdad te libera. Muy bien. Te pone como súper contenta. Aparte, te despeja, te despeja un poco. Y habla Pauli de cómo hace su rutina de ejercicio. Sí, acá lo cuenta pero mira, me gustaría que también las amigas que están viendo Mujeres Primero nos escriban y nos cuenten si el deporte les ha ayudado a salir adelante tras una pena amorosa. Aquí dice el día de la cuarta como buena alumna siguió sin chistar los pasos del profe que hizo sudar a todas las cabras como caballo de feria. Pero ojo, para Loreto la rutina no significó mayor esfuerzo porque pues es una experimentada chica fitness y hasta se rajó contándole sus secretos para estar durita. Loreto dice ahora estoy haciendo entrenamiento funcional a través de cuerdas, aros, es todo con un circuito que debes ir siguiendo. Lo bueno de esto es que no es necesario tener grandes cosas. Se puede replicar en una plaza, en un cerro, depende de qué tengas cerca con todo. Loreto, a ver, es común ahora que uno va a la plaza, yo voy con mis niños y ves a mucha gente haciendo distintos tipos de ejercicios. O sea, ya no necesitas pagar la cuota mensual de un gimnasio para estar tonificado. Loreto, de hecho, que ha participado en los, en el caso de mujer, ¿cómo se llama? Ironman igual, en el caso de mujer que ha participado, que ha tenido muy buena participación además, que se ha entrenado ¿les ha servido mucha gente el ejercicio en algún momento como vía de escape, como vía de... Sobre todo para mí, bueno, yo siempre he contado que fue como un motor para poder como vengarme entre comillas de lo que yo sentía por ese ex que alguna vez tuve. Sí, porque me acordaba de él y me daba tanta rabia que yo seguía haciendo ejercicio. Y más trotaba. Entonces, fue como un motor para yo poder ejercitarme, botar la rabia y me fui poniendo cada vez más mina entonces después me dio... Hasta dedicarme a lo que estás ahora. Y después no lo querías y encontrarte con él y le tomas lo que te pensé. Después no lo encontré y es como, hoy que estáis... porque típico, hoy que estáis guapa, lo siento, ya no soy tuya. Esa es muy de mujeres, eso es muy de chiquillas y acá, perdónenme, me pueden hacer bolsa en las redes sociales, pero es muy de... Ustedes ya, terminamos, me voy a arreglar, vamos a terminar para que los no me vean. En el fondo como que lo hacen en pro de sacarle pica a su ex. Y también de amor propio porque cuando tú terminas y de repente no es por tu culpa, no sé, uno también dice... Eso como dice la Cata, de ambos motivos, si salías antes de una cuadra, ahora la Cata yo la vi en una rotonda dando vuelta, 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 y trotaba, y trotaba, y así quedó. Y lo que pasa es que de verdad encuentro que uno como que se venga de esa forma de la persona. Porque además te ves mejor también, te sientes mejor porque uno queda también dañada después del término de una relación, no solo te sientes mejor por la endorfina que liberas al hacer ejercicio, sino que te empiezas a sentir mejor con tu ropa. Dígame si no hay nada mejor con pantalón que antes te apretaba que uno tenía que echarse para atrás de la cama para que suba, ahora te suba. Ahora te suba. Pero es sano todo eso en pro de una persona que ya no es parte de tu vida, a mí eso es lo que me causa algo. Yo creo que es el motor, lo sabe a mí y después. Siempre el ejercicio va a ser sano, da lo mismo el motivo. A lo mejor, claro, en ese minuto empezaste a hacer deporte para poder liberar toda esta tensión que te genera el quiebre de una persona, pero siempre es sano ser deporte. ¿Hay también el deporte que te libera también? Sí, de alguna forma tenés que liberar esa pena, esa rabia. Sí, pues. De alguna forma tenés que liberar eso y qué mejor haciendo deporte. Porque hay otras terapias que podés romper, hay que achar esa terapia que rompes la... Bueno, en China hay salas, salas especiales donde uno va a destruir todo lo que hay. Y en Argentina, de hecho, en Buenos Aires también hay una donde tú entras a una habitación que es como un living y te encierran y tú ahí todo lo que hay en ellos lo puedes hacer. Oye, tú... Los flores, los televisores, todo, que es como terapia. Tú sabés que mi cuñada, la Manuela Viragari, me mandó un besito que vive en Nueva York, hizo una instalación acá en Chile que era justamente, estábamos todos en un restaurante, harta gente que era romper todo lo que había en el restaurante, los platos, las copas. Sabés que se generó una onda, una liberación, te juro que es muy entretenido, empezamos a romper y al final agarrábamos los pedazos ya rotos y seguíamos rompiendo y estuvimos hasta como las cuatro de la mañana rompiendo cosas y te ponís lo entretenido que fue. Y liberador, y terminamos, fue como catártico y finalmente se hizo una fiesta alrededor de todo esto que iba a romper los platos, sí, es súper peor. Veo unas tazas que me dan ganas de empezar a romper para liberar energía. Vamos a romper a ver si funciona. Nada, nada, y ahí viene el pancho, ahí viene el pancho. No hay nada peor, nada, nada peor que terminar una relación y caerte, no se te ponerte borracha, pero nosotros por lo general, sí, nosotros por lo general como que empezamos, porque son procesos distintos, me da la sensación, de hecho, hay varios médicos que hablan de que la mujer llora, la mujer se quiere Si no me quisiste así, no me busques cuando usted hace. Uno lo que hace es salir, a mí no me sigue, yo nunca he ocupado de terapia al ejercicio, nunca, ni de terapia, ni de antiterapia, está más en mi vida ese ejercicio. No, tú no conoces la palabra ejercicio. El salir, de alguna forma, el bloquear esos sentimientos. Claro, como esconder, como esconder y salir con los amigos, aquí no ha pasado nada, es muy también de los hombres. Sí, pero es súper humillante que te vean así como mega pasada. No, pero el ejercicio es súper normal en la mujer, encuentro yo. Sí, tú la sí. No, yo sí lo hago, cuando era más chica, desde que siempre sigo deportista, pero en mi casa igual pasaban cosas en la separación de mis papás con Teto y me refugié mucho en el básquetbol, mucho. Ah, ¿verdad? Sí, sí, no se funciona. Y de hecho, la violencia psicológica y física es súper normal en las relaciones. Suena súper feo, pero al final es la verdad. Entonces, a todas estas chicas que están con pena, con rabia, la incito y la invito a que hagan deporte porque de verdad sirve y yo lo digo porque lo es. ¿Qué pasó con Carolina de Moras? ¿Qué pasó? Oye, Carolina de Moras, que hay que decirlo, se lució y para mí fue la mejor animadora durante las seis jornadas del Festival de Viña del Mar superior a Rafa Aranera. O sea, es el año de Carola. Es el año de Carola, sin duda, no solamente se veía preciosa, también talentosa, pero existió un minuto, un segundo en la presentación de Maluma que a Carola de Moras fue como que agarraron un balde y le dijeron, toma, todos los años que no tienes y todos los que tienes te los vamos a tirar encima porque me van a creer que el desubicado de Maluma, desubicado, si es un amigo de la casa, el desubicado, se presentó el día de cumpleaños de la casa de Moras. Entonces va Carola e invita a Maluma en un gesto muy amable a la gente que está en la quinta de vergana a cantarle el cumpleaños feliz a Carola. Claro. Pero el tipejo va y le dice cantémosle cumpleaños feliz a esta señora. Maravillosa. Ah, señora. La palabra señora. Esa palabra que a ustedes les da urticar y Carola de Moras digo, tengo treinta y tantos solamente. Ya, pero yo no voy a defender en Colombia le dicen a todo el mundo como señora. Se trata de usted. Yo creo que es como tiene que ver culturalmente el lenguaje de ellos. Si todo devalúa es perfecto. No, lo estoy tratando de ver por ese lado. No creo que él haya querido ser desubicado. Ahora, llame Chile y que te digan señora es como vieja de... mierda. Lo que pasa es que cuando te dicen señora es verdad. Yo me acuerdo de haber sido como a los treinta años que siempre era señorita y la primera vez que te dicen señora es como que te están diciendo te ves como una persona ya mayor que tienes llamada señora. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Tú lo ves así porque yo no ando tuteando a la gente pero yo no lo hago para enrostrarle la edad sino que por respeto y así me educaron a mí en la casa. ¿En serio? Yo les trato todo el mundo... ¿Pero tú les decís señora? Aunque tenga ochenta años una persona yo la trato de tú. Yo también. Yo le digo hola, yo siempre al contrario trato de acercarlo a mi brecha generacional justamente por respeto porque yo sé que... Yo no soy tu señorita. Es víctima, es ubicado. No, no, no. Y a mí me pasaba al revés. Yo cuando chica porque yo me casé muy joven me decían señorita y yo decía no, soy señora. ¡Ay! ¿Cachai? No, ahora cuando me... Al contrario. Cuando a mí me dicen señorita le agradezco, lo abrazo, le digo gracias, gracias, porque me hace sentir más joven. Gracias, gracias. 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 Pero hay un tema ahí y de hecho hay un artículo en la revista que es muy, muy interesante pero también hay un tema que ustedes parten como señorita que es como juventud, alegría. Sí, pero si tiene una connotación. Señor inmediato uno lo lleva a un tema de adultez. A tu alegría. Adultez, como mala onda. En cambio, incluso son machismo porque a los hombres el señor siempre es como de caballero. Pero el señor... Se dice el joven también. El joven. Hay un pasado. Hoy le gusta el joven no sé cuánto. Pero que al hombre le digan señor no es tan complicado como a la mujer. No, pero la mujer es la señora. O caballero. Yo creo que el señor... A ver, primero viene el joven luego viene el señor y luego viene el caballero. El caballero. Cuando te caballarían ahí ya como que te ponen... Pero en las mujeres lo que se lee en el artículo en el fondo es cuando te dicen señora tiene que ver con cómo te ven los demás. Que en el fondo te dicen señora y uno también lo atribuye a que te estás viendo mayor. Y eso es lo que hablan más o menos ahí... Si te dicen señora lo ves como que te están diciendo que estás vieja vamos a hablar muy en chileno. No, pero ya... O como una muestra de respeto. No, pero obviamente ya no eres la jovencita que antes y es el... Ahora yo ya estoy acostumbrada pero es como una muestra de respeto. O sea, sí, ya. Pero yo te digo ese artículo tiene que ver en el fondo cuando te lo dicen por primera vez o cuando estás en una brecha entre quizás los 30 a los 40 que pasas a ser una señora. Una señora. Claro, pero mira el punto uno es muy divertido porque dicen es una de las tantas palabras que suenan horribles y que como mujeres estamos obligadas a escuchar constantemente para describir varios aspectos de nuestro cuerpo, vida, pelo. Vagina, humedad, tropas de falopio, infección urinaria, clítoris. ¿Quién inventó estas palabras? Claramente nos fuimos nosotras las mujeres. Si Dios al crearnos nos hubiese preguntado ¿cómo quieres que se llame la parte más íntima y divertida de tu cuerpo? Definitivamente no le habríamos puesto vagina. Ninguna mujer habría pensado en una palabra que suena como un término usado en la Primera Guerra Mundial para describir una trinchera que fue atacada. ¿Qué te parece? A mí me parece muy divertido el artículo porque es verdad. Es verdad. Es como que es muy machista todo. La palabra tiene razón, esas palabras sí. Horribles. Otro día en otro horario podríamos ponerle nombres. Ya, pero, 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 yo entiendo no... Tranquila, tranquila. Ahora no la llamo. Tiendo el escenario de señora, señorita, la Poli dice ya, yo ya asumo que todos me van a decir señora. Sí. Tú, Cata, ¿lo tomas como un término de respeto que te digan señora? ¿O es como, este me está viendo las arrugas que no tengo? Que a mí no me gusta ni el señorita ni el señora. A mí me gusta que me tuteen. Claro. No me gusta ni el tía. Me carga los artículos. A mí me gusta que me digan mi nombre. Yo me llamo Catalina, no me llamo ni señora ni señorita ni tía. Pero los amigos de su hijo no me van a decir tía. Jamás me han dicho tía porque saben, no, es que los amigos de mi hijo saben cómo soy yo. Y en el colegio de mi hijo entre todos se tratan con las tías, nadie dice tía, Pero también viene integrado ahora porque mis niños son más chicos que los de la Cata y tratan a todas las mamás ni a tío o tía. Ni a mis hermanas, ni a ningún pariente. Solamente a los abuelos, sí, ya, ya, etc. Pero, o Tata, pero no, no con, a nadie le dicen tío. Y es más, te recomiendan que por todo esto de los pedófilos, etc., no le pueden decir tío a nadie. Hay charlas incluso porque siempre dicen, ¿y quién fue? En un caso extremo, ¿qué pasó? El tío. Entonces, ¿pero qué tío? Porque le decían, antes uno acostumbró a decirle tío a todo el mundo. Entonces, ahora está prohibido decirle tío. Además que las personas tenemos nombres y por algo nos tenemos nombres. O sea, nos bautizan de esa forma. Entonces, no me parece una falta de respeto. No es un insulto. Oye, Pauli, ¡ay, no me insultes! ¿Cómo? Pero el señor tampoco es falta de respeto, vos, Camila. No, pero ¿qué es lo correcto? Porque dicen que tú pasas a ser señora cuando te casas. Yo no le veo nada mal a lo que te digan señora después que te casaste si eres una señora. Es como una palabra antigua. No, pero señora D también es súper machista. Eres la señora D. Alarma de tuit. A ver, me están escribiendo nuestras amigas en la casa. Dice, ¡Hola, Connie! Me da lo mismo que me digan señora o señorita, pero lo que encuentro horrible es cuando se dicen dama o damita. ¡Damita! ¡Venga, Connie! Oye, ¿sí? ¿Dama o damita? No. No, y lo puedo rotir. No es como la damita. Sí, lo puedo rotir. Lo puedo rotir. ¿Damita? Venga, pa' acá. ¿Cómo te dicen a ti, Camila? No, que todavía no me dicen. Los niñitos me han dicho señora, me saco una foto con usted. Señora. ¿Y qué pasa cuando una cabra de 25 años va un cabro que se está aprendiendo a sonar con un poco básicamente y te dice, señora, una foto? No. No, pero en verdad no me molesta. ¿Por qué? Ahora a mí no me molesta porque soy joven, pero a los 30 yo creo que me va a empezar a molestar. Y me mire a mí. A los 30, a los 30, a los 30, a los 30, a los 30. Gracias a los 30. Tenemos más Twitter. ¿Cómo se llama? Liria Barrera. Tengo 23 años y ya me han dicho señora, solo por el hecho de tener hijas y parejas. Me carga. Sí, claro. Lo que pasa es que 23 años erige una cara. Claro. Chica. Cuando uno empieza a tener hijos, muy joven, inmediatamente como que te tildan de señora, pero no sé, a mí me da lo mismo. ¿Pero de verdad les da lo mismo? No, a mí no. Yo siempre digo señora o señorita y digo no. Entonces, no es por un tema de edad, es por un tema de cómo te ven, de físico. Es que eso tiene que ver con eso, con el, cuando te dicen señora sin conocerte, en el fondo es como que te están diciendo, claro, amerita llamar a la señora sin saber si te has casado una. ¿Puedo contar una infancia? Ah, ya, bueno. ¿Puedo contar una infancia? Mamá, perdón. Ah, no. Siempre dejáis a la tía. Le digáis tía que te va a matar. Tía. De hecho, ¿cómo se llama? Me acuerdo, Erika. Erika. Yo me acuerdo muchas veces caminando por el supermercado y le decían señora y mi mamá le decía dime a viajar mierda para abajo. ¿Viste? ¿Viste? Si es lo que pasa y ahora es que son así. Pero si es una palabra que les genera uticaria, si no pueden ser que les da lo mismo porque efectivamente es como la imagen que estáis proyectando. Claro, eso es. Y lo otro que yo he encontrado que también es como medio falta de respeto, de repente que hay gente mayor, pero que le dice, gente que no conoce, por ejemplo, abuelita, abuelito. No. Yo digo, pero ¿por qué lo tratan así si no son ni sus abuelos, nada? ¿Te he fijado? Si no te conozco, ¿cómo te trato por primera vez? Oye, oye, ruse teñía, no sé, cualquier cosa es mejor que señora. Pero yo siempre a la gente mayor le digo, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te llama? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás tú? ¿No cómo está usted? No, ¿cómo estás tú? Yo trato a la gente de a tú. Yo encuentro feo alejarla, yo encuentro que todo lo contrario. Te cuento algo yo es que a mi mamá hasta el día de hoy nunca la he estudiado. Hola mamá, ¿cómo estás? Bueno, pero eso es cariño. Claro. No, pero pasa con el resto de la gente y hoy en día la gente no quiere que exista eso y me dicen, no me tutee, o sea, tuteeame por favor y como que se enoja. ¿Te cuesta? Sí, y yo le digo, pero no puedo porque me quedaron así y trato de... Alarma de tweet. Veamos, a ver, nos escribe Chechita. Chechita, me incomoda que me digan señora, cuesta asumir. Toda la razón. Saludos también, Chechita, gracias por escribirnos. Y vamos a hablar sobre la protección de Lina. Chao Michael. Comenzando la lina. La lave de los platos. ¿Dónde qué? Bienvenido. Paulina. ¿Cómo estás? Estamos hablando con el doctor. Ay, no lo conocía, era compañera de colegio. Es mi primera vez con el doctor. ¿Cómo son ustedes, señor? Soy inocente de cualquier cosa. Vamos a ver todos los secretos, doctor. Súper bien, empezando el año. Oye, desde ya queremos invitar a todas nuestras amigas y mujeres primeros que manden todas las preguntas y consultas que quieran sobre este tema con el doctor que usted va a responder todo, ¿cierto? Espero. O la mejor decisión. Es la misma lo posible. Acerca de la protección femenina. Tampones, toallita higiénica, la munca, protectores diarios. ¿Cuál es la más efectiva? Cuéntenme. O la más recomendable, la menos invasiva. Es la que más le gusta a la paciente porque todas las pacientes tienen necesidades distintas. Ah, perfecto. Una deportista tiene otras necesidades que una mujer que está tranquilamente en la casa o que esté en trabajo de oficina. Claro. Una mujer que tenga un gran espíritu puro en medio ambiente va a exigir otras cosas. a su protección íntima. Yo he escuchado mucho del síndrome de choque tóxico que produce los tampones, al parecer. ¿De qué se trata este síndrome? El síndrome de choque tóxico se refiere a un cuadro infeccioso fulminante que se asocia al crecimiento a las bacterias y mastafilococos que causa un cuadro severísimo que muchas veces... ¿Como el septicemia? Exactamente. El septicemia es la presencia de bacterias en la sangre. El shock séptico es la... debido a esta presencia de bacterias en la sangre hay una baja en la perfusión de los órganos y la paciente... O sea, y puede llegar incluso la muerte si no hay un abusivo. ¿Cuál es el síntoma? Perdón, hay un modelo muy famoso que perdió una pierna, me parece, y un brazo por el síndrome de... Exactamente. ¿Pero eso es por usar tampón? No, es por la presencia de estas bacterias. ¿Ya? De hecho, el primer cuadro se escribió en un niñito, en un hombre. ¿Ah, sí? Sí, el cuadro clínico de shock séptico. Lo que pasa es que la presencia de los tampones, cuando la mujer tiene este estafilococos en la vagina, los tampones favorecen su desarrollo. Ya. Como aumenta la cantidad de bacterias, pasan en la sangre y causan este cuadro de daño multiorgánico. ¿Y esta bacteria la tienen todas las mujeres y se activa o tú la contraes? ¿Cómo es? Algunas la tienen. No sabemos muy bien por qué algunas la tienen o otras no la tienen. Ya. Probablemente, la mayor parte tenga cuando hay problemas de inmunidad asociado a estrés o algún otro problema. Baja de defensa, en el fondo. Doctor, entonces, ¿tú dirías que mejor no usar tampones? No, no, no diría eso. Diría que existe ese riesgo. Es un riesgo muy bajo. Ya. Afortunadamente, tengo una tecnología para tratarlo, pero es un caso en un millón, un caso de dos millones es muy bajo. Yo he pensado que sobre todo pasa con los tampones que tenía que ver con que se absorbían como los folículos de las paredes de la vagina, digamos, o del útero, no sé, que eso te provocaba como una especie de daño y por eso se provoca este sindometro. No, es por la presencia de bacterias. El tampón lo que hace es como está frenando el flujo de sangre o de, perdón, el sangre de endometrio hace que proliferen más las bacterias. El endometrio de eliminarse se elimina sangre y la sangre es súper rica, un medio de cultivo súper rico para las bacterias. Sí. Por lo tanto, pienso mucho más... Es vivo. Es vivo. Doctor, y solo un cortito de los protectores diarios porque a mí me hacen ruido, a mí particularmente no me gusta usarlo porque siento que todos los días es como, no sé, digamos usted el experto, es peligroso, ¿no? No, 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 a ver, es riesgoso de muerte, no. Se puede asociar a un aumento en el riesgo de infecciones vaginales como de hongos. Eso. Porque como estás... Porque mantienen la humedad. Tal cual. Eso es lo que me pasa. La humedad favorece el desarrollo Eso es mejor andar a churrín pelado. Tal cual. Incluso, mejor andar sin... Si estamos hablando de lo que sería ideal... ¿Andar a los gringos? Así es, andar comando. Comandamos, posibilidad. Sin calzón, dice usted. Por la vida. Tal cual. No estoy diciendo lo ideal desde el punto de vista biológico. No estoy diciendo que sea cómodo, agradable o... Bueno, siempre se ha dicho que lo mejor es usar ropa interior de algodón. Absolutamente. La ropa de nylon, como impide que se evapore la transpiración, mantiene la humedad en la zona genital. Y la zona genital normalmente, eso es normal, existen bacterias y hongos. Al aumentar la humedad favorece el desarrollo de hongos. Especialmente, pacientes diabéticas, es fundamental que usen ropa de algodón para que la transpiración se elimine. Pacientes con obesidad, los pliegues favorecen que haya hongos. Por lo tanto, esos son pequeños detalles que son súper importantes consultar con el ginecólogo en la consulta anual. Doctor, y respecto a los tampones, volviendo a ese tema, yo había escuchado que estaban hechos como de alguna fibra de vidrio y por eso el sangrado era más. No, no tiene nada que ver. ¿Tiene nada que ver? El tampón es algodón, tiene algunas fibras de plástico para mantenerlo en forma para poder meterlo y sacarlo, pero es natural, la presencia del tampón no aumenta el riesgo de sangrado genital excesivo, no hay problema con eso. Oiga, doctor, hay algunas toallas higiénicas que son orgánicas y otras que son súper plásticas. ¿De qué están hechas las mallas de las toallas higiénicas, sobre todo las que no son orgánicas? Plástico. Ah, es plástico. Es plástico. Entonces, súper benílogo. Para el medio ambiente sobre todo, sí. Sí, bueno, para eso están las copitas. Tal cual. Y eso también me llama mucho la atención. Con la copita mensual también. ¿Puedes generar el síndrome hecho? No se ha descrito. Es súper buena pregunta. No se ha descrito. Ya. Lo que pasa es que llevamos pocos años usándola. Son pocas las mujeres que quieren usarla, están entrenadas para usarla y les gusta usarla. Yo lo encuentro genial. Yo lo he usado. O sea, que también recomienda más eso que... No, lo que pasa es que yo no me atrevo a recomendar. Yo siento que mi función es dar la información y que la paciente decida de acuerdo a sus necesidades y a sus valores que es más conveniente para ella. Doctor, y por ejemplo... Juan Enrique, por favor. Ah, Juan Enrique. Es que con bata no puedo mirarlo como Juan Enrique. Solo doctor. La Paula dice que quería ser un Papa Nicolás. Oiga, doctor, déjeme decirle doctor. A su nombre le digo Juan Enrique. ¿Qué te gusta que te diga el doctor? Porque siento que el doctor causa una sensación de que yo soy semidioso. Una relación muy... Una relación muy vertical. Perfecto. Entonces yo creo que la función, perdón, como médico es dar información y tomar las decisiones en conjunto. Entonces, dé mi información ¿desde qué edad se puede usar tampones? Desde que comienza con la regla. Ya. ¿No es más incómodo para la niñita? O sea, ese mito de que pierden la virginidad, ¿no? No, para nada. Existen tampones suficientemente pequeños para poder introducirlo. Mientras la niña quiera, se sienta cómoda manipulando su vagina, ningún problema. No existe un problema asociado al uso de tampones para el desarrollo y crecimiento. ¿Y qué recomiendan a usted? Yo sé que usted da la información y que cada uno tome la decisión. Pero, ¿qué provoca más infección? Porque el tampón pasa de repente más horas que una toalla higiénica. Es que solo quería preguntar ¿cuánto rato, o sea, cada cuánto tiempo debiese uno cambiar el tampón? Tiene que ir regulándose a sí misma, va viendo el cuerpo anticonceptivo, etcétera, pero cada cuatro, seis, ocho horas, tiene que ver qué es lo más cómodo para ella. Doctor, o Juan Enrique, tenemos... Doctor Juan Enrique, tenemos una pregunta de nuestro público en el Twitter. Vamos a verlo. ¿Qué dice lo siguiente? Aya, mi reina. Se dice que el jabón hace pésimo para nuestra zona. B. Por los compuestos. ¿Es verdad, doctor? Qué buena pregunta. La zona B, efectivamente, tiene un pH que es distinto al resto de la piel. El jabón, al ocupar jabón, se arrasa con todas las bacterias que están normalmente ahí y favorece el crecimiento de bacterias negativas o de hongos. Por lo tanto, lo ideal... Por eso tenemos que ocupar jamón íntimo. Ácido. O sea, los jabones íntimos. Así es, que son jabones ácidos, tienen un pH más bajo. Pero esos han salido hace poco, porque yo me acuerdo que antes... Sí, por favor, no se lo ocupaba más. Sí, sí. Quizás con pura agua y sin jabón. Eso sería lo mejor de todo. Así es. Lo que pasa es que la zona B, como dijo su auditora, su lidiente, ¿verdad? Su lidiente. Tiene olor. Todos tenemos olor y hay muchos pacientes que les molesta mucho el olor y se sienten mucho con olor, por eso prefieren ocupar jabón para acabar con ese olor normal. Claro, y el olor, como dice usted, es normal. Absolutamente. Absolutamente. Doctor, es que nos cerramos el tema con respecto a las toallas higiénicas. Las mallas de las toallas higiénicas, ¿cuáles son las más recomendables? Las que no debiésemos usar, por ejemplo. Las telas suaves, las orgánicas, porque tengo entendido que las orgánicas están hechas de algodón, ¿no? Así es. Están hechas de plástico. Así es. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace de plástico si es tan poco... Porque es más barato. Ah, es más barato. Tiene lo mismo entre los fabricantes en nuestra zona íntima, digamos. Lo que pasa es que se comenzó con eso, es más fácil de trabajar, es más barato y tiene moldes para producirlo. En cambio, lo que es todo el sistema de algodón es mucho más caro, necesita más tecnología para estar desarrollándolo. Perfecto. O sea, usted recomienda claramente las de algodón. Absolutamente. Y la copa menstrual, yo me enteré ayer que existía. Esa es la pregunta. Pauli, sube de apriete. Ya no se lo estaba viendo. ¿Pero la recomienda o no? Absolutamente. A mí lo que me... Es como el anillo anticonceptivo que es difícil... No, manipularlo. Sí, eso me pasa a mí. Y me pasa lo mismo con los tampones, que quizá uno, como es más antigua, por no ser una señora, con respecto al tema anterior, claro, es como más tradicional la toallita. Por supuesto, hay pacientes que no les gusta manipular la vagina, por lo tanto, no son ideales ni para niñas. ¿Y por qué nos pasa eso, doctor, sin nuestro cuerpo? Esa es una muy buena pregunta. Estamos en una sociedad que es muy machista y una sociedad que es muy castrante. Por lo tanto, en Europa, en Europa del Norte, eso no se discute. Claro. En Estados Unidos existe el condón femenino. Acá en Chile jamás, o sea, jamás es mentira, pero veo difícil que... Perdón, ¿qué es el condón femenino? El condón femenino es un plástico que se coloca dentro de la vagina. ¿Y funciona como preservativo? Así es. ¿O sea, te protege de enfermedades, de todo tipo de cosas? Es como un mecanismo de barrera. ¿Y acá en Chile no lo venden? ¿No? No está agresiando. Y el otro mecanismo que usan mucho las gringas es la copela. O sea, es el diafragma que antes tenía relaciones con lo que era un diafragma dentro de la vagina para evitar el acceso de espermatozoides al cuello del útero. Y aquí en Chile no aprendió mucho. Es que por eso ¿por qué nos pasa? ¿Le pasa que llegan a usted pacientes a su consulta y que en realidad siempre aconsejan que uno con un espejo en el fondo conozca su cuerpo? Así es. Pero es verdad que uno no lo hace. No, de hecho cuando les digo existen tales métodos anticonceptivos, existe este anillo que es práctico, no, no, yo no puedo ver nada de nada. ¿Ve? Eso es lo que siento yo que somos súper pudorosas incluso con nuestro cuerpo. Doctor, el tema de la esterilización, ¿qué requisitos nos piden hoy día en nuestro país? En el sistema público piden 35 años y dos hijos vivos. Ah, o sea, si no tienes hijos y no quieres tener nunca no te lo hace en el sistema público. En casos que no cumplan esos requisitos tienen que ir a un comité ética de cada hospital. Ah, mira. Antes era más cretino todavía porque te pedían firma del marido de la pareja autorizando a que la señora se esterilizara. otra persona tenía que decidir por mí si yo puedo tener, o sea, si quiero tener hijos o no. Así es. Horrible. Está la autorización del marido. Bien increíble. Oye, los métodos de esterilizaciones ¿cuáles son? A ver. Existen dos principalmente. El primero es, los dos son, esterilización significa que pierdes la capacidad de tener hijos para siempre. La idea es que sea permanente, no reversible. Pero hay algunos que son reversibles. Lo que pasa es que la idea es que se pueden revertir en forma quirúrgica pero no te aseguran que el resultado sea bueno. Ah, perfecto. Un poco como la septomía en los hombres. Es lo mismo. En la esterilización tubaria lo que uno hace es tomar la trompa y cortarla. Ya. Y coagular para que no sangre por supuesto y todo eso. Existe otro método que es uno entra por el útero y pone como unos tornillitos dentro de las trompas. Esa es la ligación de trompa. La ligación de trompa fue la que corta. La que corta. Puedes ligar, quemar, cortar. Eso es irreversible. Tú cortaste y se acabó. Y no hay ninguna posibilidad de tener guagua porque realmente contienen la té o no sé qué. Igual uno conoce casos de que hay embarazos. Con este no. Si la esterilización está bien hecha hay cero posibilidad de tener guagua. Después uno puede intentar reparar ese corte y volver a pegar pero no es seguro no es eficiente y puede que no resulte. ¿Y el otro tipo de esterilización doctor? El otro tipo de esterilización es que entras por el útero por debajo con una cámara y metes dos sustancias dentro de las trompas por lo tanto se esclerosan se cierran. Ya. Y lo producen óvulos. No, no. Lo que pasa es que las trompas comunican el útero con los ovarios. Para que ocurra embarazo los espermatozoides suben por el útero suben por la trompa se encuentran con el óvulo ocurre la fecundación y de vuelta. Si tú cortas la trompa o la ligas o sillas la comunicación de la trompa con el útero no pueden entrar los espermatozoides por lo tanto no hay embarazo. Perdón doctor ¿y tiene alguna consecuencia hormonal esto? O sea si por ejemplo yo me ligo las trompas ¿tengo que tomar algún tipo de hormona? No, no necesariamente. Lo que se ha visto es cuando tú cortas ligas o esterilizas las trompas puedes también afectar la circulación del ovario por lo tanto tiene más probabilidad de tener menopausia antes de los 50 años. Ah, perfecto. Entonces esa es una posible complicación ¿y también algún tipo de cáncer? Nada. ¿No? Está demostrado. Hicieron el estudio y nos asocian en aumento de cáncer del ovario ni de trompa. Por favor. Usted decía que claro en el sistema público hay que tener dos hijos vivos. Así es. Pero ¿qué pasa en el sistema privado? ¿Cualquier ginecólogo esterilizado? Hay alguno porque a mí me ha tocado una amiga que le dijeron no, tú todavía eres muy joven y hay otro doctor que sí lo hace. ¿Depende el criterio acá, doctor? Depende del criterio. Hay la misma forma que hay ginecólogos que no dan anticonceptivos porque está en contra de su ética que no recomiendan condones pero sí existe ginecólogos que es de acuerdo al ginecólogo en el momento. Lo importante es ser transparente decirle no es que no se pueda sino que yo no lo hago porque encuentro que es un error o no corresponde. Exacto. Doctor, ¿y con el ligamento de las trompas al posoperatorio ¿cómo es? Qué buena pregunta. Generalmente tú esterilizas por ejemplo el viernes de la tarde se va al sábado en la noche a la casa perdón, el sábado en la mañana a la casa estás 10 días con poca dolorida porque el procedimiento es laparoscópico te inflan el abdomen con un gas por lo tanto quedas como si hubiese hecho mil abdominales Ay, qué tono. No funciona con el culo sino que está estirado el músculo y a los 10 días vuelve a trabajar sin ningún problema. Ay, ya. Oye, y eso significa... Tengo una pregunta ¿Esto de la ética de los ginecólogos que no dan anticonceptivos es por algo religioso? Sí, claro. O sea, los que traje en la PUC no dan anticonceptivos etcétera. Y con respecto a la abstinencia después de una ligadura de trompas ¿cuánto tiempo más o menos? Ay, qué buena pregunta. Gracias. No, qué muy buena pregunta. Lo que pasa es que existe un periodo que no sabe si funcionó el sistema o cómo está y además va a estar la dolorida. Realmente no hace falta tener abstinencia el punto es la abstinencia antes porque tú tienes relaciones un lunes los espermatozoides están hasta el viernes subiendo por la trompa y pueden encontrarse con el ovocito. Perfecto. ¿Me entiendes? Sí, perfecto. Por lo tanto uno le dice que antes de la cirugía tenga abstinencia ocupe el condón. Perfecto. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta que a veces me rujera. Tenemos una pregunta en Twitter que dice lo siguiente Elizabeth Bugueño Yo no tengo hijos por decisión personal y no es tema nunca me ha complicado y nunca quisieron operarme ya tengo 47 años bueno, ya difícil los 47 años Oye, Nerea una pregunta del tema desde punto de vista psicológico o social ¿es mal visto? ¿Por qué es tan mal visto que una mujer no quiera tener hijos? Bueno es más un fenómeno social absolutamente y las consecuencias psicológicas ya podrían ser dependiendo de cada caso pero claramente como hablaban antes vivimos en una cultura absolutamente machista muy patriarcal y obviamente que el rol femenino es ser madre y una mujer que reniegue ese rol claramente tiene consecuencias como de un castigo social claro pues si las mujeres muchas se definen primeramente como madres entonces todavía hay algo como muy arraigado que no digo que esté mal pero muy arraigado de que ser mujer el rol principal es ser madre si yo no quiero ser madre entonces ¿cómo me defino socialmente? Yo encuentro que hay como un castigo tú lo decías como un castigo social la gente súper cruel y desubicada con mujeres que no quieren ser mamá porque también tienen que ser valientes es como que vas contra el mundo porque todo el mundo pregunta ¿y cuándo te vas a casar cuando de repente uno quiere casarte? ¿cuándo vas a tener yo tengo dos niños y me preguntan ¿cuándo vas a tener el tercero? y es como súper personal hay veces siempre están preguntando y te preguntan ¿y por qué no tienes guagua? y hay veces que uno no puede tener guagua entonces siento que es como siempre te están juzgando por algo ¿no? sí, absolutamente y al final también ahí es donde se toman las malas decisiones cuando uno está seguro personalmente de algo por ejemplo no sé en términos matrimonio tema tener hijo la presión social lleva a tomar decisiones que no son las que tú realmente consideras casarse porque era lo que venía y porque era la edad socialmente aceptada tener hijo porque era lo que había que hacer o porque mi mamá mi papá querían tener un nieto y en ese sentido yo creo que el trabajo personal de estar realmente seguro de lo que uno cree quiere es fundamental ¿y cómo cómo aceptar porque de repente uno frente a estas preguntas de familiares de desconocidos y la guau ¿cómo tú puedes enfrentar o responder de la mejor manera a estas preguntas de repente para no mandarlos a la punta del cerro y decir ¿qué te importa a ti? ¿cómo puedo enfrentar bien eso? creo que ser directo y honesto y decir no quiero nomás no quiero no es el momento no tengo ganas no sé si algo hay que dar vueltas o es como perdón hay mujeres que van más allá que dicen que es por la realización personal y profesional pero cuento que de verdad yo lo digo que soy madre que no es un tema porque uno sigue realizando su vida normal en lo profesional en lo personal pero pasa también mucho que en los trabajos lo que yo siento que pasa además de que bueno de que efectivamente cambia la vida para mejor pero pasa que los niños se enferman que el colegio y uno hay más ausencia laboral entre comillas sobre todo de las mamás pero ahí también pasa por una cosa machista de la sociedad y de los jefes etcétera cuando te ponen problemas y tú eres mamá a mí también ocurre pero quizás puede pasar lo de la realización hay un tema yo creo que la gran problemática en términos de la maternidad cuando uno vuelve a trabajar es la logística cierto a eso voy yo tenemos un magíster en logística de qué hacemos dónde lo dejamos que somos muy organizados lo que tú dices como que no hay que postergarse o no necesariamente uno se posterga claro nosotros lo decimos probablemente una vereda que es mucho más afortunada pero probablemente somos un 5% respecto a la encuesta social en Chile de que quizás tenemos para poder pagarle a alguien que no sé por lo menos en mi caso tengo la suerte de poder pagarle a alguien que quizás me ayude con mi hijo cierto pero la gran realidad de Chile no es así exacto entonces tampoco podemos decir que las mujeres pueden volver a su vida laboral fácilmente si es que vivimos en un país donde y aunque tengan los recursos para pagarle a alguien también pasa que esa persona puede fallar se puede enfermar por eso es importante son las redes de apoyo porque igual es difícil ser mamá porque siento yo que el hombre se va a trabajar en la mañana ya listo y puede volver a la noche en la mayoría de los casos pero una la que hace malabares que si el niño se enferma que esto que correr que si falló la persona etcétera se puede pero es más difícil pero sabes que a mi me parece cerrando el tema con respecto a eso que la gente muchas veces pregunta desubicadamente y a lo mejor tú no puedes tener hijo y eso también afecta psicológicamente porque no tenés por qué andar dando explicaciones no es que tengo un problema y fertilidad también la gente desubica las parejas pasan por varios episodios de eso al principio viste la pregunta y después empiezan a responder no podemos tener hijos estamos en tratamiento existe una dinámica que es bien interesante pero el hecho de estar preguntando para las mujeres que quieren tener hijos es una agresión para las parejas que quieren tener hijos y no pueden es una tremenda agresión pero tremenda agresión yo conozco muchas parejas oye doctor ¿qué son las principales razones por las cuales una mujer acude a una consulta y dice me quiero esterilizar no quiero tener hijos o no quiero tener más hijos ¿cuál es la verdadera razón? ¿por qué alguien decide tener algo tan drástico? hay mujeres que no quieren ser madres hay hombres que no quieren ser padres y nadie los cuestiona y hay mujeres que no quieren ser madres y no están dentro de sus planes ser madres y en general a mí me cuesta un poco aceptar esterilizarla porque es un riesgo quirúrgico es solamente por eso porque habiendo otros métodos de larga duración que son tan eficientes anticonceptivos anticonceptivos o dispositivos introturinos pero ¿cuál es el riesgo principal? la operación la cirugía la cirugía misma la aretesia la cirugía existe un riesgo de una en cien mil de tener una complicación mayor haciendo la paroscopía entonces es someterse a algo que no es imprescindible por existiendo alternativas pero también nosotros como médicos operamos mujeres para poner implantes mamarios gigantescos que no son necesarios y es súper complejo porque está la decisión de la paciente es una cosa de ética y ahí hay como derivación a psicólogo ponte tú si llega una paciente de 30 años que quiere esterilizarse ¿hay como trabajo multidisciplinario en ese sentido? no igual es interesante como la evaluación porque en el mundo ¿cuáles podrían ser los motivos? hacerle un seguimiento ¿tú decir? es una evaluación porque al final claro no sabemos desde dónde puede estar tomando una decisión como esa si es que las consecuencias emocionales pueden ser pero la libertad de las mujeres a los 30 años tú ya eres la mayoría de los casos realmente madura y yo creo la libertad de que cada uno decida lo que va a hacer con su guía doctor tenemos una pregunta en tu Juan Enrique Juan Enrique y doctor somos amigos ya si uno se esteriliza ¿no tiene menstruación y posterior menopausia? no no tiene nada que ver la esterilización afecta las tubas uterinas no afecta el útero ni lo que hablamos de la formación de hormonas por lo tanto no está esa complicación para nada perfecto al parecer la Connie se nos quiere esterilizar y tiene razón lo que decía doctor porque a los hombres cuando dicen yo no quiero ser papá no se los cuestionan en cambio a las mujeres sí casi como que le dan gracias o sea claro oye compadre papito zorrón ¿por qué ocurre eso además de que somos tremendamente machistas? yo creo que por eso simplemente por eso o sea es por un bueno yo creo que si los hombres fueran los que se embarazaran el tema de la legislación del aborto no sería otra cosa exactamente oye cuando cuando chica no quería ser mamá me preguntaron a los 18 19 años ¿tú vas a ser mamá? yo no no nunca en mi vida voy a ser mamá decía siempre porque no me veía como mamá y cuando me tocó serlo no arrepenté no yo también hasta que llega llega la guagua oiga yo siempre hay que ser papá para que sea un poco una cosa que a mí también me llama mucho la atención porque a mí personalmente me ha pasado siento que las mujeres como que nos liberamos un poco más y tenemos mejor sexualidad cuando estamos preocupadas del embarazo del embarazo sí obviamente o sea mejora la sexualidad la mujer está descrito mejor la vida sexual de las pacientes cuando están esterilizadas mejor la vida sexual cuando se acerca la menopausia porque si uno las asesora viene y le dice no vas a tener problemas no te vas a tener embarazo puedes disfrutar mucho más tu sexualidad sin constantemente el riesgo de quedar embarazada o más que el riesgo del pensamiento de quedar embarazada absolutamente mira que interesante doctor Roma seguiré hablando de este tema y otro mucho más interesante como por ejemplo hablando de esto es el deseo sexual a lo que viene nuestra psicóloga pero antes vamos a una pequeña pausa comercial no te bañas ya volvemos manda tus preguntas con la calle ya volvemos ya estamos de vuelta aquí en mujeres primero cuando son exactamente las 9 de la mañana con 47 minutos ya la pasamos volando a mi también la volando la mañana doctor queremos agradecerles que se tiene que ir muchas gracias por tener un aplauso gracias para variar por aconsejarnos con tan buenos oye nosotros nos quedamos con Nerea porque hay un tema que yo sé que nos va a interesar nos interesa a nosotros aquí en el estudio y también les va a interesar a ustedes en su casa el deseo sexual hoy día el trabajo correr para arriba para abajo nos pasa a las mujeres que con todo el estrés diario se nos viene marzo el deseo sexual la libido disminuye ¿cómo podemos aumentarlo? ¿cómo podemos tener una vida sexual más rica? ¿habrán tips caseros que nos podrán ayudar? todo eso lo vemos estamos en la nota y a la vuelta comenzamos acá por 25 años vi este mensaje escrito en el espejo de mis papás cada domingo mientras vivía con ellos y todavía los sigo viendo cuando los voy a visitar vi cada 9 de enero un ramo de flores para su aniversario y miles o de otros sin fechas especiales vi una mamá que se echaba una manito de gato todos los días para esperar bonita a mi papá del trabajo veo un agarrón coqueto y soleza cada vez que los voy a ver después de 40 años juntos vi dedicación vi amor vi ganas de construir amor así que me gustaría así que me gustaría que mi papá y mi mamá se levanten y todos les demos un aplauso por el tremendo ejemplo que son ay pucha qué linda historia nos cuenta la especialista Nerea Dugarte ojalá esa fuera la realidad de todas las parejas del mundo pero lamentablemente no es tan así la rutina el exceso de trabajo el énfasis en la realización personal por sobre la pareja y el estrés del ajetreo diario hace que cada vez el deseo sexual disminuya o se vea bloqueado por los mismos problemas que dan vueltas en nuestra cabeza y son pocos los espacios de tranquilidad que se dan para aislar ambientes propicios pero amigas no hay que desanimarse porque existen varias alternativas para aumentar la alivio en la pareja y que son bastantes efectivas que van desde terapias hasta remedios caseros de todas formas les voy a preguntar a algunas chicas cual creen que es la clave para que la llama del amor no se apague yo creo que hay que siempre poner atención uno al otro estar siempre atento y de repente tomarse un tiempo solos para hacer cosas juntos es eso hay que tomarse su tiempo y de repente tratar de dejar a los hijos con alguien para salir para por los días a la escuela de repente entonces las mujeres en este momento que estamos super empoderadas y somos guapas y trabajadoras podemos perfectamente llegar a la casa cuidar a nuestros hijos y además esperar al pololo al marido a lo que sea con una rica comida y algo más bueno igual jugársela desde los dos no solamente la mujer pero si creo que hoy en día hay tantas cosas en el mercado como para bueno todos sabemos que existen variedades de sexo de serias lindas de muchas cosas como para poder mantener viva la llama el día en estos días yo creo que la clave es hacer el amor todos los días despertarse con una sonrisa llevar el desayuno a la cama no sé ser la mujer perfecta yo creo que nunca el tema de los detalles es importante yo creo que el tema de los detalles es super importante mantener la línea es super importante sentirse linda hermosa preocuparse de uno misma no descuidarse porque vaya ya llevo tanto tiempo y esto está seguro o no porque ahí es donde está el error y el hombre también lo mismo el hombre entonces va a ser la confianza no andar con secreto que el teléfono no tenga clave porque por algo uno elige estar con alguien entonces esa es la clave para que siempre estén las cosas con amor fuerza lealtad ser siempre sensual uno tiene que estar preocupado de su hombre tiene que darle dedicación ¿cierto? siempre ser rica pero descuidar claro así tal cual y el hombre tampoco va a descuidar obvio que no cambiar la rutina siempre hacer algo distinto renovar los ánimos poner un desfrase hacer una cena creo que salir de la rutina es lo esencial para una pareja para que pueda durar creo que lo mejor es uno siempre mantenerse lo más lindo posible a pesar de los problemas mantener una buena actitud la mejor cara y pues hacer todo el amor todos los días yo creo o si no bien ¿y ustedes amigas? ¿han tenido algún problema de este tipo? ¿qué han hecho para solucionarlo? ¿qué les parece si nos comparten sus historias y conversamos del tema entre mujeres primero? que excelente tema Nerea el deseo sexual todos hablan a lo mejor de los estímulos externos visuales por ejemplo los sex shop vestirte de enfermera pero por Dios nadie habla del romanticismo del amor de la complicidad de cosas que a lo mejor no son tan de esa historia maravillosa que tú contaste de tu papá que todos nos emocionamos entonces de verdad que nos olvidamos de lo más esencial que no es a lo mejor ni por la vista uno no se enamora porque la concha es rica no uno se enamora de otras cosas y a lo mejor y de ahí por supuesto yo creo que nace el deseo ¿no? del amor o sea de distintas partes hay gente que efectivamente tiene el deseo mucho más asociado al amor hay otras personas que no que necesariamente lo tienen mucho más asociado a estímulos eróticos yo traje una que lo mostraron ahí como un gráfico que es el ejercicio que yo siempre le hago a mis pacientes el deseómetro el deseómetro perfecto que es ese con colores si ese con colores ese es un ejemplo no necesariamente esos son los resultados de todas las personas pero en el fondo lo que yo hago es pedirle y esto lo pueden hacer en su casa a las mujeres que sienten que tienen una problemática de deseo y les pido que hagan una lista de los factores a los que ellas le atribuyen ahí está una lista de los factores a los que ellas le atribuyen su falta de deseo digo ellas porque yo trabajo solo con mujeres con sus parejas pero con el motivo consulta de ellas una lista de todos los factores a los que ellas le atribuyen el deseo y después le pido que le pongan un porcentaje al lado que en total sume 100 y lo lleven a un gráfico lo dibujen en el fondo un gráfico modelo todo eso nos permite permite que la mujer visualice de mejor forma y ordene y a mi también me permite saber por donde partimos trabajando y lo interesante es que generalmente se repiten los factores por los que baja el deseo y son básicamente los que aparecen ahí el mayor es la autoestima ese lo puse porque era el ejemplo de una paciente en particular que toco en una charla pero claro generalmente está la autoestima está la intimidad emocional como tú decías que lo más amor más conexión más romántico la falta de repertorio cierto que es como siempre hacer lo mismo como el no tener la rutina claro en el fondo como no integrar nuevas prácticas sexuales la flojera como aparece ahí también que en el fondo mucha gente dice es cansancio pero básicamente pero también tiene que ver lo uno con lo otro o sea la falta de creatividad con la flojera es totalmente ligado claro y pongo la flojera más ahí porque generalmente lo que muchas mujeres dicen es como me da lata me da lata prefiero ver tele prefiero ver el reality bueno pero al principio te vas a la lata después se te olvida la lata esa es una pregunta interesante también si es que pasas la barrera de la lata que es básicamente donde uno como terapeuta trabaja es como como podemos pasar esa barrera y como se puede pasar esa barrera porque uno entiende y también uno es mujer que trabajas que te mueves todo el día claro a las 9, 9 y media a la noche uno lo único que quiere es acostarse y como tú decías ver televisión leer un libro lo que sea como rompes esa barrera creo que ahí es fundamental el tema de entender que el placer es activo en el sentido por ejemplo a mí antes hablaban como esto de decretar esa frase no la soporto porque hace no, decrétalo y es como ah, decreto algo y después ya tiene que cumplirse solo claro ya en este caso no hay que trabajar en eso el deseo se trabaja el deseo solo no va a funcionar para el resto de la vida igual con la misma persona con la misma intención ¿y cómo lo trabaja? por ejemplo la forma en la que yo lo trabajo porque yo entiendo el deseo y desde donde lo trabajo es que el deseo es una construcción cognitiva ¿qué quiere decir eso? en el fondo se trabaja desde el pensamiento en el fondo es lo mismo que trabaja la motivación para por ejemplo ir al gimnasio no es algo que nace como desde la guata sino que es algo que todos los días yo trabajo para hacer ¿cómo se trabaja? a través de la estimulación cognitiva ¿qué quiere decir eso? ¿visual? puede ser visual puede ser puede ser auditiva puede ser oral puede ser en el fondo oral o una lectura erótica también puede ser como las 50 hombres puede ser una conversación erótica claro yo generalmente recomiendo libros de hecho ahí puse el programa más o menos que es un programa como de 12 sesiones donde efectivamente los hago conversar de sexualidad los hago pensar en más prácticas sexuales los hago pensar en qué cosas son las que los prenden sexualmente los apagan sexualmente y usar la tecnología por ejemplo realmente en el día no sé mandar un mensaje de audio o una foto media erótica ¿funciona también? ¿con la pareja? todo lo que los mantenga conectados eróticamente funciona y es entender que efectivamente si es que queremos tener una sexualidad activa tengo que entender que tengo que poner foco en esa área por eso cuando hablamos de la maternidad y que es como un poco excluyente del deseo sexual eso mismo te voy a decir uno se le olvida que existe marido deseo y ahí es donde uno puede entender que efectivamente el deseo tiene que ver con algo cognitivo cuando uno tiene un hijo el foco atencional y de concentración cambia y uno quiere que cambie si al final uno está todo el día conversando o mirando o en función de una guagua y con la guagua ahí también en la cama entonces ¿qué ganas vas a tener después de estar todo el día y la noche la pechuga los platos, el pañal es que con respecto a eso yo también tengo una pregunta porque resulta que los hombres son bombardeados desde la mañana con estímulos sexuales ¿cachai? los chats grupales le mandan la nina rica ¿verdad? y nosotras en realidad mandamos fotos a la guagua sí, es verdad los hombres se mandan fotos de la nina rica desde que el planito está estimulado digamos y uno nunca se está siempre deseoso yo creo por eso los hombres son mucho más deseosos que nosotras los que nos quedamos como me da perna en esa charla que salió ahí que está en youtube también hablo de eso pues de hecho muestro como el chat de mi pareja y mi chat y lo voy comparando ¿cómo lo podemos buscar en youtube? por mi nombre Nerea Dugarte es lo primero que sale uy que entretenido eso comparar el chat y además cómo estimular la mente para aumentar el deseo sexual y claro hablo de eso comparamos los chats y claro si está estimulado desde las 9 de la mañana le llegan 25 mensajes al día y mis chats son puras guaguas claro y que la mastitis y que la leche y que el pañal y que el sostén para dar la lactancia entonces claramente nos acostamos en la noche como con una disparidad erótica bastante importante Nerea exacto por lo mismo que el preocuparse de activar el deseo es importante exacto pero también perdona hay etapas en las que posparto o sea también hay que darse el estar para el permiso de no tener deseo por supuesto yo creo que también uno tiene que permitirse en el fondo ¿sabes qué? no tengo ganas Cami al tiro tu pregunta lo que pasa es que tenemos un tweet que nos llegó de parte de nuestras televidentes que están viendo y dice yo de nuevo perdí el deseo con los antidepresivos y mi marido se aburrió y con suerte una vez al año ¿qué hago? chuta la pregunta super interesante o sea uno evaluar los antidepresivos evaluar si es necesario seguir tomando antidepresivos pero ahí es súper importante tener claro trabajar una depresión es prioritario antes que trabajar el deseo sexual pero los antidepresivos puede ser que te quiten un poco y te disminuyen el lío los antidepresivos dependiendo de cuáles hay algunos todos los antidepresivos actúan a distinto a distinto nivel de neurotransmisores de hecho por ejemplo el viagra rosa que se está hablando tanto es un antidepresivo que como efecto secundario estimula el deseo el viagra rosa perdón el viagra para las mujeres por si se dice viagra rosa pero claro y ese es un antidepresivo que existe hace muchos años solo que obviamente que la industria farmacéutica lo comercializó y le puso un nombre lindo y lo quiere vender para eso pero es un antidepresivo ah si y como se llama técnicamente bueno son los que actúan a nivel de la doctora ella decía con suerte una vez al año obviamente relaciones sexuales una vez al año con el marido eso aunque uno le asombre es mucho más común de lo que uno cree porque las mujeres en general no andan comentando sino que siempre como que el pasto verde del vecino es mucho más lindo que el de uno pero es muy frecuente esto de las pocas relaciones sexuales entre las parejas ¿y qué podemos hacer con ese tema? ¿con la antidepresión? no, no, no para aumentar la libido el deseo sexual ¿existe algo así como alimentación que podamos? no o sea desde las investigaciones no o sea de hecho hay que pensar que ¿y esa comida afrodisiaca que existen? mentira eso es pura chiva pelua nada está controlado por ejemplo si es que la autoestima es una temática tan importante quizás trabajar en eso podría ser beneficioso en el fondo trabajar en sentirme bien conmigo misma sentirme realizada hacer las cosas que me gustan eso podría tener un impacto positivo en el deseo sexual de una mujer Nerea pero y si tu marido o tu pareja te dice te invito a un restaurante de comida afrodisiaca claro yo creo que es una igual estimulación es una experiencia entretenida toda la comida pensando me va a tocar o no yo creo que eso es súper sensual también que o que tu marido te invita a comer da lo mismo si sea afrodisiaco o no pero ya el hecho del ritual de salir a comer de estar juntos ya yo creo que empezar a pavimentar la noche digamos para el que se viene es súper importante yo escucho que la previa todo lo que es las sensaciones no sé el saluca la copita de champaña o probar de tu plato y tu del mío yo creo que todas esas pequeñas no sé como actos previos son súper importantes para el deseo digamos de todas maneras porque te va a ir como pasando el ruido mentalizando hay una está la respuesta sexual femenina que incluso la categorizaron como femenina que es circular le había mostrado ahí también el gráfico y parte o sea una de las partes de la respuesta sexual circular femenina está la intimidad emocional ahí o sea tiene que ver con que efectivamente para que se desencadene la respuesta tiene que ver con una parte de intimidad emocional y eso es un poco lo que tuve decir mira oye Nerea ha sido súper interesante este tema pero se nos fue la mañana se nos fue el programa gracias por haber venido muchas gracias nos vemos mañana tú también ¿dónde estás? a los intrusos a los intrusos ya se quedan con hola de Chile por supuesto aquí en la red muchas gracias por habernos acompañado gracias un besito gracias por los itís los gets un besito un besito ¡Gracias!